Esta vez, la primera como es el año de la noche en Bosa Teca. Los sueldes para este comandante, Antonio López Ángela, Luis Bernal y Néstor Saez, el rey de Juan José Ramírez. Esta primera es a 8 rounds en queso ratio. Primero, en la esquina azul, con pantaloncillos en color blanco, a un peso de 56 kilos y 100 grados. Tiene el récord comercial de 24 victorias, 3 de ruedas, un empate, 15 por la vía de los novalos de los mochis y de noa. Señoras y señores del estado, a Francisco Manichito. ¡Aleluya, Luis! ¡Aleluya, Luis Bernal y Néstor Saez! que nos recomienda a las 12 victorias, 5 derrotas, 6 por la vida del no mal, desde Sincuán, Baja California. ¡Aquí está!